¿Qué es la situación que se ha venido presentando? ¿Qué es la situación que se ha venido presentando? ¿Qué es la situación que se ha venido presentando? ¿Qué es la situación que se ha venido presentando? ¿Qué es la situación que se ha venido presentando? ¿Qué es la situación que se ha venido presentando? ¿Qué es la situación? ¿Qué es la situación que se ha venido presentando? ¿Qué es la situación que se ha venido presentando? ¿Cómo podemos seguir trabajando con ese tema? Y aquí pues lógico, el llamado a la comunidad es estar más atento a esta situación. ¿Cuántos estudiantes ven perjudicados? Pues en esa escuela hay aproximadamente 17, 18 estudiantes que pues en este momento, incluso ayer la profesora me llamó, andaba pues recogiendo, andaba recolectando que alguien le ayudara pues para poder comprar el cableado porque más o menos, solamente para bajar vale más o menos como 600 mil pesos el cableado. Entonces vea que es una situación que afecta a la comunidad directamente.